¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una moto. Empecemos a dibujar. Dibujamos una moto simple muy rápidamente. Empiezo con las ruedas. Luego dibujo el cuerpo de la moto así. Más tarde, donde sentarse. Y luego el volante. Más tarde, dibujo las lámparas. Y una canasta en su frente. Finalmente, la decoro con corazones. ¡Me gusta esto! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Yo coloreo la lámpara con naranja y amarillo. Para la cesta utilizo agua marina. Pinto las llantas de negro. Para el resto de la moto utilizo los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Amarillo. Verde claro. Verde oscuro. Azul claro. Púrpura. 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 Tres. Púrpura. Púrpura. Me encanta. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!